¡Suscríbete al canal! ¿Cómo va? Bien. Vos sabés que estaba tranquilo, pero hice el editorial y me volví a calentar un poquito con estos dichos de Rodríguez Larreta para con nosotros cuando nos aludió, porque ni siquiera nos citó como los innombrables. ¿Cómo lo tomaste, Néstor? Y con la rareza que la vamos tomando los cintas de arriba en todas las cosas que están pasando dentro del mundo del fútbol, dentro del mundo de la política, dentro de este nuevo formato que tiene la Argentina y que tiene el mundo, ¿no? En relación a los poderes económicos insertados dentro de nuestras casas, dentro de nuestros problemas, dentro de nuestros sentimientos, dentro de nuestros colores. Yo... sí. No, 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 te escucho, te escucho atentamente. Yo tengo algún pensamiento que es consecuente en función a que los mismos poderes económicos se meten en la vida de los argentinos, esos mismos que nos complican esta vida que estamos hablando, relacionados con los medios, con ese poder mediático que también juega, y en la vida de los argentinos, en los temas sociales y políticos, más el partido judicial, no pueden no jugar en el negocio del fútbol. No pueden no participar. No pueden no ser parte. Y bueno, me llama la atención que generen esta clase de respuestas en relación a las cosas que están pasando en el fútbol. Le han pasado cosas a River, le han pasado cosas a River en la Copa Libertadores de América, le han pasado cosas a River en la Copa Argentina, le han pasado cosas a River en el campeonato local, justamente donde el VAR, en todos esos estamentos, deberían asegurarnos que iba a haber menos errores. Bueno, déjenme creer que Marcelo Gallardo, que hoy generó una conferencia de prensa que nos hizo pensar a todos, es un gran hito que genera que ese poder económico no lo tenga como amigo, ¿no? Vamos a pensar. Bueno, Rodríguez Larreta es parte de ese poder económico. Sí, yo creo que quería exponerte mi teoría respecto, quería saber tu opinión. Yo creo que hubo un hecho determinante del cual el poder no se pudo reponer hasta hoy y que no encuentra la manera de reponerse que fue Madrid 2018. Y que a partir de ahí hacen lo imposible por la minimización de esta cuestión en función de la ventaja y de lo que implicó ganar un clásico, por más que muchos lo quieran minimizar. Me parece que es el puntapié inicial para todo lo que vino después. Es verdad, es verdad, es verdad. Madrid 2018, más todo lo previo, ¿no? Porque nosotros nos vamos olvidando de Mendoza 2018, marzo de 2018. O no nos olvidamos del Gas Pimienta, o no nos olvidamos del penal de Barobero. Atajó Barobero, atajó Barobero. Y me da la sensación que venimos en un conjunto de situaciones en donde todas estas definiciones con Gallardo que les ha mostrado, demostrado y el formato con el que River ha ganado todos estos partidos y campeonatos genera alguna complicación para ese poder que no lo vea a River como atractivo en ese sentido con Gallardo dentro de River. Te digo más, yo no sé si el Poder Económico no es una corporación donde también existan dirigentes de River, directivos de River que participen de esto. Y yo no digo que se van a meter en contra de River. Ahora no los veo denunciando, gritando o enojados. Bueno, yo recién hacía alusión a esta cuestión que a mí me hubiese gustado que institucionalmente nuestro club hubiese sacado un comunicado en función de las expresiones del jefe de gobierno de la ciudad y no lo hizo. Es verdad, es verdad lo que decís. Es verdad lo que decís. Esto, esto a mí me produjo un malestar. Creo que a vos también y a todos los hinchas de River creo que esto abrió de la misma manera, ¿no? Sí, a la vez fuera de este hecho puntual. A mí me gustaría que se preocupen mucho más por solucionar los problemas que tiene River con el VAR, los problemas que tiene River con todos estos partidos que han pasado, no sé, el partido con Vélez, con River que no jugó bien, lógicamente no jugó bien, pero que claramente si no hubiese existido el mal manejo que tuvo el VAR en el estadio fundamental, hoy estamos hablando quizás de un River metido en el cuarto final de la Copa de Libertadores de América con todo el incentivo que esto te da, no solamente en el esquema futbolístico, sino también en el económico. Y que en el secundario. Por eso planteo, yo quiero una comisión directiva mucho más preocupada, por lo menos por solucionar los problemas que va a tener River en relación a los arbitrajes, ¿no? Que es lo primero que tiene que solucionar la comisión directiva. Te cambio un poco la visión de la cosa. Ahora, me interesa hacerte esta pregunta, conforme a algunas cosas que se ven, ¿vamos camino a ser un club elitista, Néstor? ¿Hola? ¿Hola? ¿Sí? ¿Hola. ¿Me escuchaste? Sí, disculpame. Sí, se entrecortó en el final, disculpame. ¿Me escuchaste la pregunta? No, 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 no. Se entrecortó en el final, te decía. Quería hacerte esta pregunta, conforme a algunas cuestiones que algunos dirigentes vienen señalando, y algunos exdirigentes, inclusive hasta socios, que son habituados del club para practicar cualquiera de las disciplinas, ¿vamos hacia un club de raíz elitista, Néstor? Sí, sí, parece que River tiene como objetivo ese formato. Me da la sensación que el fútbol argentino apunta hacia esa idea, y River, por desgracia, por desgracia para lo que queremos en otro formato del club, en relación a los precios, se está yendo para ese lugar, no solamente para los socios y los socios plenos que participan de la vida activa del club, yo soy uno de ellos, pero soy vitalicio y eso me da alguna facilidad. Mis hijos son socios y tienen bastantes complicaciones para poder pagar la cuota, y le pasan mucho a los hinchas de River, digo, sí, sí creo que River va hacia ese lugar y habrá que tratar de generar los anticuerpos necesarios para que esto no se produzca. River nunca fue elitista, River siempre tuvo relación con lo popular, ha sido desde su nacimiento un club muy popular, el más popular del fútbol argentino en muchos momentos de la historia del fútbol, así que no puede ligarse en ese compromiso para con la sociedad. Sí, te escuché algo muy interesante en uno de tus comentarios post-partido, sobre todo después de la eliminación con Vélez Sárfil, que me pareció muy interesante y me interesa que desarrolles la idea, cuando vos planteaste el hecho de que Bolsonaro en Brasil haya sacado la ley que permite que los clubes brasileños puedan ser sociedades anónimas deportivas, y que no se acosa que por intermedio de la Conmebol que haya tomado esta idea, de alguna manera se la quieran hacer pagar a los demás clubes del continente que no adopten, como queriendo decir el camino es este y no hay otra. Así es, así es, creo en eso, creo que este poder económico del cual nosotros hablamos baja línea, y la línea es, este es el camino, son los clubes brasileños, entonces vos ves que los medios, no hay que ser muy observador ni muy puntilloso, vos escuchás a los medios dominantes cuando hablan de los clubes de Brasil, de la diferencia de... y ahí te vas a ir dando cuenta que el mensaje que quieren trasladar es ese, que hay que ir para ese lugar, que ese es el camino donde tiene que ir el fútbol argentino, y bueno, más bien que van a empujar la idea que los clubes que estén en ese camino terminen jugando la fiesta de la Copa Libertadores de América, no solamente porque los grandes... Hola, hola. Decía que los grandes premios... ¿Me escuchás bien? Ahora te escucho bien. Decía que los grandes premios que tienen la Conmebol, tienen que ir para esa clase de negocio, pero no solamente los grandes premios, creo que el mensaje que se está trasladando es, bueno muchachos, el camino está por acá, este es el camino. Y si esto fuera poco, esto es una apreciación particular, me parece que se metió otro actor en el mundo del fútbol que son las casas de apuestas. Yo contra esto no tengo nada, no voy a decir nada que no pueda probar, pero me parece que ya con un equipo del ascenso al sur del Gran Morocelle ya hubo un problema. Y se está desvirtuando el fútbol. Claramente se está desvirtuando el fútbol para aquellos que somos amantes del juego. Todo esto nos genera mayores complicaciones. Lo que estábamos hablando de River Edithista, esto que vos planteás de los juegos de apuestas en el fútbol, uno puede pensar en, recién hablabas de algunos jugadores de fútbol, yo tranquilamente hasta podría pensar en un línea, en un árbitro, la familia de los líneas, los árbitros. No sé, estoy pensando torpezas, porque en realidad tiene que haber cosas más fuertes e importantes que estas. Pero, viste, el ser humano nunca sabe por dónde tiene debilidades, ¿no? Sí. Decime, Néstor, ¿qué fueron estos 30 años que vas a cumplir junto a River? ¿Cómo fueron? ¿Cómo los podés reseñar? Sí, felicidad, felicidad, alegría, felicidad. River me da mucha felicidad. Hoy estoy en un club, ahí en Citas para Omar, hubo la presentación de un equipo estadounidense que vino de chicos a jugar aquí contra el equipo de Citas, y estábamos hablando ahí con algunos dirigentes, y me preguntaban sobre River y llegaban a River y me genera felicidad. Algo que trato de hacer es hacer las cosas que me generan felicidad. A este lado, como que trato de apuntar a esa idea. Y bueno, ir a ver a River, estar en todas las canchas, participar activamente de la vida del club, y tener este programa que para mí es parte de todo eso que te digo que me da felicidad a River, que desde el primer momento no solamente tenía que ver con decir lo que pensábamos, lo que analizábamos, estuvimos con Mario Villarreal, con Ramiro Castro, muchísima gente ha participado. Vos mismo participaste en un momento del más grande, y no solamente el tema este, sino el evento de estar relacionado con River, de ser parte de River. Y esto es lo que yo estaba convencido, que me iba a dar la posibilidad de estar instalado dentro del mundo River y realmente lo que se produjo. Claro. Y sobre todo con la familia, con tus hijos, casi nada, ¿no? ¿Qué orgullo? Sí, me da la sensación que ellos fueron mamando este programa, fueron mamando esta participación, se fueron metiendo a poco, y yo decía hoy en el programa que hicimos ahí en el más grande, decía que Facundo fue hoy a preguntarle a Gallardo, ¿no?, en la conferencia de prensa, y decía vos, el general, el general Perón hablaba del recambio generacional. El trabajamiento, sí. Trabajamiento generacional. Y bueno, nosotros en el más grande lo producimos. Siempre iba yo a preguntar, y bueno, ya está yendo Facundo, lo hace con capacidad, y esto es muy bueno. Me imagino que para el mismo Gallardo es una sorpresa que el hijo de alguien que él conoce bastante, esté preguntando, y que no va de buena manera. O sea que hasta doctrinariamente correcto ha sido. Sí, 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 vamos cumpliendo con los ejes de lo que queremos que tienen, ser una comunidad organizada, una sociedad organizada, ¿no? No vamos a tirar los viejos por la ventana, pero sí hay que darle espacio a los que vienen atrás. Para que esto continúe, porque yo tengo intención que mi programa continúe, después de que pase lo que tenga que pasar, por una cuestión natural de lo que le pasa a la vida de todos los hombres. Así es. Y qué más y qué mejor, que este programa continúe con los pies que vengan atrás, y que transcurridos los años, siga caminando por el debate, la discusión, y el aporte que uno le pudo haber hecho a River para que sea nacional, popular, para que sea solidario, y para también que respete la identidad futbolística, la idea de juego que hemos mamado desde el nacimiento de nuestra historia. Extraordinario. Te hago una última, Néstor, antes que se termine el programa. Me asombra mucho el parámetro que toma el medio periodístico en general que analiza el fútbol. Como que todo se dejó llevar, o fue permeado también por esta inmediatez que tiene hoy la sociedad en general, todo tiene que ser ya. Y que son incapaces de ver un proceso para terminar analizando, en este caso, tres partidos que le fueron adversos a River para sacar un montón de conclusiones. Y yo me voy a la historia, que me gusta mucho para, y que nos enseña para el presente. La máquina también perdió. Y la máquina ha tenido, estudiando los procesos del 41, 42, hasta cinco o seis partidos sin ganar. Terminó saliendo campeón. ¿Cómo es que esto no se entiende? ¿Hay un puntapié inicial en esto para que este paradigma periodístico prospere de esta manera? En mi modo de ver, el bilardismo tuvo que ver con esto. Para mí el hecho puntual de donde se parte, quisiera saber tu opinión, es el mismo bilardo. Cuando Argentina viendo ganando un campeonato del mundo, no lo festeja porque le hicieron dos goles de cabeza relativizando todo, no sé qué opinás vos en este paradigma de mirar las cosas que tiene hoy el analista del fútbol en general. Coincido, coincido con vos. Si uno tiene que hablar del bilardismo, hablando de medios, tiene que hablar también de Niembro y Araujo y seguramente los que participan activamente del mundo de lo que es la prensa deportiva, tiene que ver con ese formato, porque se formaron en esa clase de institutos y de así se bajó esa línea que tiene que ver con la involución del fútbol, en la Argentina fundamentalmente. Por eso el proceso Gallardo, hay que respetarlo mucho, hay que acompañarlo, marcando las cuestiones que no nos gustan, aquellos errores que... Perdón, que se pueden haber producido con algunas menciones del técnico, pero fuera de eso, el largo proyecto que tiene Gallardo en River, que yo creo que da para muchos años más, tiene que ser acompañado, debería ser mucho más acompañado del esquema dirigencial, para que River no tenga estos pasitos para atrás, que muchas veces tienen que ver con errores arbitrajes. Yo cuando recuerdo que en 2017 la NUS nos saca de la Copa Libertadores de América, pero con el acompañamiento del VAR, con el acompañamiento del arbitraje, cuando si vos puntualizás 2018, la final en Madrid, hay un penal muy claro, a Prato no cobrado, cuando Boca iba ganando 1 a 0, que tranquilamente, si el partido terminaba 1 a 0, hubiese sido un evento a debatir, discutir constantemente, fue un penal muy claro, con VAR mucho más claro, tampoco se cobró 2019, la final con Boca en cancha de boca, fue vergonzoso el evento, después estas cuestiones con los equipos brasileros, y ahora el partido con Vélez, no estoy hablando, no voy a discutir si River jugó bien o jugó mal, voy a decir que si le cobraban un gol, que fue legítimamente realizado, hecho, quien sabe estamos hablando de River cuando en cuarto de final, y nada, todo esto tiene que ver con errores, que no deberían producirse, mucho más cuando existe el VAR. Así es, ¿lo ves a Ramiro Castro, Néstor? Sí, sí, soy amigo de toda la vida, o de muchos años de nuestra vida, no sé si de toda la vida, lo conozco de muy pibe, pero bueno, en aquella época era porque íbamos a la cancha a todos lados, a ver a River, y sí, disfrutamos mucho de nuestra amistad. Mandale un abrazo grande, parte mía, lo vi, lo vi la última vez haciendo la fila para entrar, yo ahora estoy yendo a la, tengo el abono en la Centenario Baja, y él iba a la Centenario Alta, así que no, hacía mucho que no lo veía, bueno, nos pusimos a hablar, por eso mandale un abrazo cuando lo veas. Así va a ser, así va a ser, así va a ser. Yo te quiero agradecer enormemente la, la deferencia de haber salido en, en el Ángel de River, y bueno, no va a ser la última vez, felicitarte por, por estar próximo a los 30 años en el aire, que la pucha no es poca cosa, y mandarte el abrazo cálido y afectuoso siempre para vos y la familia, Néstor, gracias. Muy bien, muchas gracias a vos por, por, por este espacio, y sabes que somos coincidentes en muchos de los pensamientos que, que te hablarás, de lo futbolístico, de lo ideológico, y nada, el agradecimiento es mío por esta participación. Al contrario, tenemos que tomar un café en un día de estos, ¿eh? Siempre, siempre estoy abierto. Perfecto, abrazo grande, gracias Néstor. Abrazo, abrazo grandísimo, muchas gracias a vos. Gracias, chau. Gracias, chau.